Hola, soy Carolina Pérez y estoy feliz de estar nuevamente guiándote a mejorar tu relación con el dinero y abrazando tus finanzas para cumplir tus sueños. En esta ocasión hablaremos sobre tarjetas de crédito y cómo no permitir que nos arruinen. En 1958 Fresno, California era una ciudad muy convencional, perfecta para realizar un experimento del capitalismo. En septiembre de ese mismo año, 60.000 de sus residentes recibieron un plástico rectangular con su nombre, dirección, una fecha de caducidad y el nombre de Bank Americard. Imagínate que nunca has recibido ningún tipo de crédito y recibes un plástico con 500 dólares, lo que equivale hoy a 4.500 dólares. La gente comenzó a utilizar su plástico para realizar compras y se sintieron súper cómodos porque estaban utilizando un crédito de una forma que jamás lo habían utilizado. Al principio, mucha gente dejó de pagarlo y el banco perdió 15 millones de dólares. Durante décadas, las tarjetas de crédito se han vendido como algo liberador y emocionante, con muchos beneficios. Sin embargo, para muchas personas es una pesadilla. ¿Cómo puedo evitar que las tarjetas de crédito no nos arruinen? Existen dos tipos de clientes. Los clientes que son liquidadores y los clientes que son deudores. Los liquidadores son los que fielmente cada mes pagan la totalidad de su tarjeta de crédito. Los deudores son los que no lo hacen. Mi recomendación es que siempre pagues tu tarjeta de crédito a tiempo y que no tenga ningún balance. El dilema principal para las personas que aún no saben manejar sus tarjetas de crédito es que no saben comparar la fecha límite de pago de la fecha de corte. La fecha de corte es el resumen de todos los gastos que hiciste durante el mes. Es la fecha donde te cargan consumos, pagos, todo lo que utilizaste con tu tarjeta y son reflejados en tu estado de cuenta. Sin embargo, la fecha límite de pago es tu fecha tope para pagar todo lo que gastaste. Es decir, que si tú tienes una tarjeta con un límite de $50,000 y tu fecha de corte es el día 19 y gastaste $25,000 hasta el día 19 de este mes y tu fecha de corte es el día 13 quiere decir que tienes hasta el día 13 como límite para pagar o una proporción o el mínimo de la tarjeta basados en los $25,000 que gastaste. Si tú eres un cliente que eres liquidador, obviamente aumentan tus beneficios y aumenta tu capacidad de pago. Las recomendaciones principales para manejar las tarjetas de crédito son que tu fecha de corte o límite de pago vayan acorde con tu fecha de cobro. Las empresas de tarjetas de crédito dedican cientos de miles de dólares a investigaciones para sacar el mayor beneficio a cada persona. Por tanto, si se fijan, muchas de las tarjetas de crédito tienen su límite de pago en fechas que no van acorde con los cobros en nuestro país. Por ejemplo, andan siempre 23, 25, 27, 19 fechas que están un poquito alejadas de lo que por lo regular en la generalidad en nuestro país se paga. Esas son unas de las cosas que tienes que tomar en cuenta. Saber que si tienes una tarjeta de crédito o tienes el dinero ahorrado para pagar lo que utilizaste o que vas a recibir antes de tu fecha de límite de pago la cantidad de dinero que utilizaste. La segunda recomendación es tener un límite de crédito que puedas manejar y controlar. Es muy importante que si vas a tener inclusive más de una tarjeta que a veces se tienen por las diferentes ventajas que ofrecen las tarjetas de crédito unas porque tienen beneficios de viaje, otras porque tienen descuentos de supermercado descuentos en gastos educativos y eso está muy bien. Se puede establecer límites pequeños de las tarjetas de crédito que sean límites que tú sepas que no te van a alterar tu presupuesto mensual. Eso sería lo ideal. Tener límites de tarjetas de crédito que tú estés seguro de que vas a poder pagar, que vas a poder cubrir a final de mes. La tercera recomendación es que elijas tarjetas que te den beneficios. O sea, no que tú utilices la tarjeta y no que la tarjeta te utilice a ti de beneficio. Porque a veces uno tiene tarjetas de crédito que no puede pagar y se pasa el año entero pagando financiamiento y pagando mora porque no las puede cubrir. Teniendo tarjetas a veces de emergencia, que es mentira. A veces uno la utiliza de emergencia, la utiliza para darte un gusto o para cubrir emergencias entre comillas. La cuarta recomendación es que si no sabes utilizar tarjetas de crédito y no tienes el interés por aprender a utilizarla, es mejor que no las tengas. Gracias por ver este video, me encantaría que tuvieras éxito con estos consejos. Si aún no nos sigues, suscríbete y dale a la campanita y en la próxima ocasión hablaremos sobre los gastos hormiga.